Es por ejemplo la ley de identidad de género con la cual uno puede cambiar su sexo simplemente diciendo que se auto percibe de otro sexo, sin ninguna cirugía, sin ninguna pericia psicológica, sin ninguna hormonización, sin nada. Entonces a este sujeto en la cárcel de Córdoba, sí, en la cárcel de Córdoba, lo trasladaron a la cárcel de mujeres. Resultado, atacó a las mujeres de la prisión y dejó embarazada a una. Acá se le informó debidamente a las agrupaciones feministas cuando esto apenas ocurrió en Córdoba y ¿saben qué? Se autosidenciaron porque ellos apoyan ese paradigma disparatado de que el sexo... Espáame, nos está faltando el respeto a nosotros y a lo que están escuchando. Te lo digo con un hermano de corazón. No, 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 perdón. Estás bajando el nivel de la conversación. ¿Ustedes cuando se quedan sin argumentos? No, no, yo te lo puedo explicar y te puedo dar ese argumento. Si la justicia se equivocó en llevar a esta persona, que era peligrosa per se, se sintiera mujer, varón, trans, o lo que se sintiera, para otras personas la justicia se equivocó y es responsable. No es el feminismo responsable de la justicia. No se equivocó la justicia, esa es la ley, mirá. No, no, corazón, cualquier peso peligroso, de qué de lo que sea, no puede ser con el resto. Porque les dijeron a las personas que el sexo se podía cambiar. Gracias. Hasta luego. Bien, me voy a... Acá tenemos todas las voces. Tenemos nota con Franco Torcha, avísame cuando está. Y ahora lo tenemos, Agustín Laje. Es todo lo contrario, porque ponemos todo al aire. Ahora van a escuchar 180 grados el otro lado. El licenciado de Ciencias Políticas, creo que está en Córdoba, Laje. Agustín, Agustín, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Yo vi un par de tuitos hoy en el día. Corregime si lo digo mal. ¿Vos dijiste algo así como que el 8M fue una selfie? Sí, el 8M es una selfie porque no sirve... ¿Perdón? La marcha del 8M, me refiero, a eso te referís. Sí, sí, exactamente, porque no soluciona nada. Es decir, de ahí nunca surge ninguna política pública concreta. Nunca se muestra ningún resultado, evidenciando el nexo causal entre la marcha y un resultado en concreto. El 8M se ha convertido en un festival que hace las veces de la selfie, o sea, no sirve para nada, pero da likes. Yo acabo de escuchar a la señora y estoy azorado. Estoy azorado por la habilidad que tiene... No está y no se puede defender, pero habla. No está y no se puede defender, pero dale. No, no, bueno, no, 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 si... No, no, dale, 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 vale tu opinión. No, no, dale, dale, pero dale. Dale, 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 te escuchamos, Agustín. Se ligó. ¿Se cortó? Se nos cortó justo cuando iba a hablar. Mientras tanto, vuelvo con la primera frase de Agustín Laje. La marcha del 8M es una selfie. Me parece... De ninguna manera. No, a ver. De ninguna manera. Adelante, Agustín, ahora te recuperamos, dale. Sí, no, lo que estaba mencionando es que me parece terrible como el feminismo tiene siempre la habilidad de dividir a las mujeres en dos. Todos, si opinás como ellas, por ejemplo, el caso de Calu Rivero, resulta que un periodista no puede decir que el curso de Calu Rivero es ridículo. Cuidado, yo estoy a favor del lucro, es decir, si alguien quiere vender y hacer un negocio y hay alguien dispuesto a pagarlo, me parece perfecto, pero también estoy a favor de que alguien pueda decir que le parece ridículo si efectivamente le parece así. Ahora, cuando la mujer en cuestión, como Amalia Granata, no coincide con el feminismo, bueno, la que no puede opinar es Amalia Granata. Pero Agustín, totalmente. Entonces el feminismo se ha convertido en una secta. No, Agustín, me parece que estás equivocado. Para, 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 ha sido una frase fuerte. Muy fuerte. El feminismo es una secta. Es incorrecta la frase, porque el feminismo es la única revolución real que ha habido en este siglo. No ha habido otra. Las únicas que pudieron causar... En este siglo, disculpame. Sí, en el siglo XXI, sí. ¿En el XXI? ¿Me estás cargando? ¿Qué otra revolución? ¿Ves decir que nosotros pasamos por el siglo XX al divino botón? No, estoy diciendo que lo que va de este siglo, la única revolución real fue la feminista. ¿No la tecnológica? No, la tecnológica es un resultado de otro. No, no, bueno, podés mirar la cosa. Son las únicas que lograron cambios reales en las políticas que vivimos todos los días. Todo lo demás es más de lo mismo. Este teléfono tiene más información que la que en el siglo XVI podían tener 6.000 bibliotecas. En los últimos años, la violencia contra la mujer se ha incrementado. Lo que denominan feminicidios se ha incrementado. Las violaciones continúan por doquier. No se han resuelto realmente los problemas de la mujer. ¿Y su culpa de las mujeres? Tienen más dinero público. ¿Pero es culpa del feminismo? Pero es culpa de las mujeres que las maten más seguido. ¿Qué estás diciendo? Disculpeme que no lo escucho. ¿Es culpa de las mujeres que haya femicidios? ¿Estás diciendo eso? No, estoy diciendo que es inútil el feminismo para resolver esos problemas. ¿Y qué harías? En los últimos 10 años se le ha dado al feminismo todo el respaldo mediático. Y este es un ejemplo del que estamos viviendo en este momento. ¿Todo el respaldo mediático? Se le ha dado todo el respaldo político desde los partidos de la izquierda hasta la centro-derecha, por ejemplo, el PRO. Se le ha dado todo el respaldo. Se le ha dado el respaldo de las organizaciones internacionales. Se lo ha financiado internacionalmente desde fundaciones tan grandes como la Fundación Rockefeller, Ford o Open Society Foundations. El feminismo ha contado con el apoyo del establishment de Hollywood, de Netflix. ¿Pero por qué no decís en vez del feminismo los derechos de la mujer? ¿Por qué no ha bajado la violencia contra la mujer? Porque el paradigma no sirve. Porque la violencia es la que subió, no es la violencia a la mujer solamente. Es la violencia en general. Perdón, ¿y vos qué propones? Yo me gustaría seguir tu razonamiento hasta el final. Entonces, el feminismo como herramienta fracata. Entonces, ¿qué es lo que hace que aumente la violencia contra las mujeres? ¿Y cómo se radica? Que hay un costo de oportunidad. Que hay un costo de oportunidad. Es decir, cuando uno utiliza los recursos para hacer políticas públicas que son efectivamente malas, uno puede tener un efecto inverso al que busca. Por ejemplo, cuando yo pienso que la causa de todo el malestar de la mujer es un fantasma llamado el patriarcado, y le doy a la militancia feminista sus ministerios, sus oficinas de género, su presupuesto, para que derriben al patriarcado, y le digo a la sociedad que en los 8M las mujeres salen a derribar al patriarcado, pues luego no me tengo que sorprender por qué la situación de las mujeres en esta sociedad sigue exactamente igual. No es cierto que la violencia se haya disminuido, que los feminicidios hayan caído. Al contrario, los últimos años han crecido porque las políticas públicas han sido muy malas. No será porque hemos expuesto mucho más. Esto me lo he preguntado muchísimas veces. No me pregunto lo mismo. Lo hemos hablado. Hay números. Hay voces. ¿Dónde estaba la razón? Si de verdad es que subieron, o lo que ocurre realmente es que ahora está mucho más visibilizado. Bueno, sumándome, Agustín, a lo que dice Silvia, yo pertenezco a la generación de conductores periodistas que tocamos el primer caso de violencia de género como violencia de género, que fue el caso de Tadei, de Wanda Tadei. ¿En qué año fue? 2010, 2011, 2010. 2010, 2011, sí. Que Jorge Tadei, el papá... Llevamos 10 años del mismo paradigma. 12 años. Llevamos 10 años del mismo paradigma. El papá, que el papá daba vuelta por los canales, fue el primer... un hombre, así está escrita la historia, porque la chica pobrecita agonizó 12 días. Sí. Terrible fue eso, el sufrimiento de ese hombre, porque el caso Monzón, perdón que me vaya tan para atrás, el periodismo y la Argentina y los jueces no lo trataron como un caso de violencia de género que probablemente sea el caso más fácil de entender de violencia de género, porque Monzón mata a Alicia Muñiz en una condición de género clarísima, aparte que tenía la trompeta prohibida, en una discusión de pareja. Debe ser el caso más fácil de entender de un femicidio, el de Carlos Monzón. Bueno, no puede defendérselo hoy, pero digo, en aquel momento el periodismo no lo trató como tal. La primera vez fue el caso Tadei. Entonces me sumo a lo de Silvia, ¿no será que la diferencia es que ahora el periodismo le damos pelota y antes no? Y la mujer también, la mujer denuncia más rápido. No, 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 porque las estadísticas públicas no las recogen los periodistas, están en el Estado y el Estado muestra todas sus estadísticas todos los años. Pero no sabía, pero si no había dónde denunciar. Si no podías denunciar, vos ibas con la cara destrozada a una comisaría y te decían que te arregles con tu marido. Todavía hoy, papá. ¿Vos qué le hiciste? Carmela, todavía hoy, papá. No sé estadística, me estás hablando. Si no tenía dónde ir. No sé qué estadística. Las estadísticas que son públicas y están en las fuentes oficiales, las pueden buscar. Es decir, es muy simple ingresar a los datos del Estado. Sí, bueno, yo te pregunto. Lo que dice Carmela es que el policía no te la anotaba como violencia de género. Uy, no te la anotan. Bueno, a ver, a ver, escúcheme. Una mujer iba con el rostro golpeado y le ponían lesiones. Si yo puedo explicarme bien, lo que llaman violencia de género y feminicidio han venido aumentando en todos los años. Entonces, no estamos haciendo una comparación con la década del 90. Lo que te estamos explicando es que hay un subregistro. Estamos haciendo una comparación con los años 90. Hay un subregistro de casos. ¿Cómo se llamaba? Acá tenemos Marote, que es periodista de policiales. ¿Cómo se decía antes en el periodismo de policial que era horrible? Crimen pasional. ¿Sabe cómo se ponía en los medios? Un marido mataba a la mujer y le titulábamos crimen pasional. Un disparate. Un poco salía del código penal, del artigo 34. Está bien, pero un disparate. Pero es peor. Bueno, pero estamos hablando de un montón de años atrás. Postó muchos años cambiar eso. Todavía alguno lo sigue llamando crimen pasional, ¿eh? Sí. Todavía hay. Pero termina, Agustín, termina. Te interrumpimos. Sí, que yo no sé qué es más disparate. Si pensar, evidentemente, que ese mote es disparatado o pensar que simplemente cambiando el nombre del asunto se cambia la realidad. Eso es casi un pensamiento mágico. Es pensar que con las palabras... No, es asumir, ponerle nombre a un problema. Y ese es el problema al cual hemos llegado ahora. Para poder verlo, tenés que ponerle un nombre al problema. Si no, no era un problema. Era de tanto que la quería, la mató, mirá. De apasionado que era. Te pongo un caso. Te pongo un caso muy, muy, muy claro de cómo este paradigma no ha resuelto nada. Vamos a ver. Hace poco, hace algunos meses, en Córdoba, un preso, hombre, que estaba preso por violencia de género, ¿sí? Dijo que un buen día se despertó en su celda y se empezó a auto-percibir mujer. Bueno, resulta que uno de los grandes logros que tiene el prontuario de la señora que llamó recién es, por ejemplo, la ley de identidad de género con la cual uno puede cambiar su sexo simplemente diciendo que se auto-percibe de otro sexo. Sin ninguna cirugía, sin ninguna pericia psicológica, sin ninguna hormonización, sin nada. Entonces, a este sujeto, en la cárcel de Córdoba, sí, en la cárcel de Córdoba, lo trasladaron a la cárcel de mujeres. Resultado, atacó a las mujeres de la prisión y dejó embarazada a una. Acá se le informó debidamente a las agrupaciones feministas cuando esto apenas ocurrió en Córdoba y, ¿saben qué? Se auto-silenciaron. Porque ellos apoyan ese paradigma disparatado de que el sexo de la auto-percibiría es una persona. Está diciendo, disculpame, nos está faltando el respeto a nosotros y a lo que están escuchando. Te lo digo con una mano de corazón. No, 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 perdón. Estás bajando el nivel de la conversación. ¿Ustedes cuando se quedan sin argumentos? No, no, yo te lo puedo explicar y te puedo dar los argumentos. Si la justicia se equivocó en llevar a esta persona que era peligrosa per se, se sintiera mujer, varón, trans, o lo que se sintiera, para otras personas la justicia se equivocó y es responsable. No es el feminismo el responsable de que la justicia se equivoque. No se equivocó la justicia, esa es la ley. Mirá, a ver. No, no, corazón. Cualquier preso peligroso del género que sea no puede estar con el resto. Porque les dijeron a las personas que el sexo se podía cambiar. No, el problema no es como que se sentían mujeres o varones. El problema es que lo juntaron con otras personas. Que los hombres podían ser mujeres y que las mujeres podían ser hombres. Bueno, hablás solo, corazón. O sea, la verdad que te lo digo de verdad. Pero si me estás interrumpiendo y no puedo terminar una sola idea. Agustín, queríamos, como escuchamos antes a Luciana, queríamos presentar el tema, poner diferentes voces. Te vamos a seguir convocando. Está dicho. Agustín, gracias. Abrazo. Hasta luego, Agustín. Mi trabajo no se financia ni con el dinero de los políticos ni con el dinero de los impuestos de los ciudadanos a través de subsidios estatales. Al contrario, este video, este canal y todo el trabajo de batalla cultural que estoy dando desde hace años se financia íntegramente gracias a los aportes económicos libres y voluntarios de las personas que valoran lo que hago. De modo que si querés colaborar económicamente conmigo te invito a que te suscribas en mi Patreon. El link queda en la caja de descripción de este video. O bien que te unas a mi canal de YouTube en el botón que encontrarás que dice unirse. Si no podés colaborar económicamente no te preocupes. Hay muchas otras formas de colaborar. Por ejemplo, difundiendo este video en tus redes sociales, en tus grupos de WhatsApp y en todas las plataformas que consideres oportunas. Muchas gracias desde ya.